Acepto, hola, esta muy churrano Increible Si, esta muy lindo Yo quiero ver Mira Es que yo por semana caminé y a mi no voy a contar Mandame, díganme como se me manda un beso Pero, ¿será que yo no mando un beso? Obvio su nombre Que se lo mandemos primero Va, uno, dos, tres Esta divino Esta muy, muy churro ¡Que buena! ¡Que buena!